Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta es la despedida del motor Hellcat que llega de la mano de un auténtico Slipper con el que podrá llevar a toda la familia y bueno, como sabemos bajo esta discreta apariencia el Dodge Durango Hellcat Hammerhead esconde un bloque tipo V8 que tiene como potencia 710cb para tener como aceleración de 0 a 100 km por hora, 3,5 segundos y una cuidada sección interior y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos el legendario motor Hemi tipo V8 del que tanto se disfrutaron en varios modelos como de la marca Dodge como el Challenger Charger o incluso en la Ram 1500 TRX está muriendo de a poco y bueno, ya se ha visto con el final de los dos primeros ahora ha reemplazado por el nuevo Dodge Charger pero existe todavía un modelo que mantiene el famoso motor Hellcat al menos en una última tirada y bueno, se trata de la Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead una última variante especial del brutal SUV de Dodge con su motor Hellcat que tiene como potencia 710cb que se despide así como un auténtico Slipper sutil, sutil, sobrio en su aspecto pero todavía con ganas de hacer mucho ruido cuando despierta y bueno el Hellcat Hammerhead recibe el nombre de sus asientos tapizados con cuero Hammerhead Grey Laguna que aparte están acompañados por un emblema de Hellcat con tono sepia bordado en los respaldos y bueno, también se encuentran molduras hechas con fibra de carbono forjadas y detalles con cromo negro mientras que las costuras plateadas y sepia de todo el habitáculo proporcionan un extra de contraste y bueno, Dodge también añadió a este Durango un otapizado con gamusa en el techo y un volante también con una combinación con gamusa y cuero y bueno la carrocería está pintada con color negro con color Night Moves un tono azul oscuro que se combina con llanta de carbono satinado con 20 pulgadas y un capó pintado con negro satinado y bueno también se instalaron salidas de escape brillante y freno marca Brembo con 6 pistones de color negro y bueno un estilo de lo más discreto que sin embargo sigue poseyendo el famoso bloque tipo B8 de 6,2 litros sobrealimentado que todos conocen ya y que todo el mundo conoce ya más que con su potencia 710 cv hace que este todoterreno sea capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,5 segundos y como velocidad máxima tiene 290 km por hora además de que aseguran su responsable cubrir el cuarto milla en tan solo 11,5 segundos y bueno el Hammerhead ya está disponible para pedidos precisamente los concesionarios pero solamente se van a fabricar en una cantidad limitada aunque Dodge no concretó no concretó por el momento la cifra y bueno su precio eso sí será de 115.315 dólares algo así como 113 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao